A lo largo de sus ocho años de pontificado, Benedicto XVI se ha reunido con líderes de todo el mundo. Unas veces viajando a sus países y otras recibiéndoles en el Vaticano. Estos son algunos de los encuentros más importantes. Pocos acapararon tanta atención como el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien visitó el Vaticano en 2009 junto con la primera dama, Michelle Obama. Obama no es el único líder americano que se ha reunido con Benedicto XVI. Durante su viaje a Estados Unidos, el presidente George Bush acompañó al Papa en su 81 cumpleaños. Su regalo, un loto de canciones country, para mostrarle al Papa la cultura de su tierra natal, Texas. Hablando de regalos curiosos, cuando Benedicto XVI visitó Israel, el presidente Shimon Peres le regaló una Biblia en miniatura. Era necesaria esta lupa para poder verla. Una cuestión mucho más seria es el constante compromiso de Benedicto XVI contra el narcotráfico en dos países de tradición católica de América Latina. El primero en 2009, al recibir al presidente colombiano Álvaro Uribe. Tres años más tarde, con el presidente mexicano Felipe Calderón. El viaje a México y Cuba dio lugar a una de las imágenes más emblemáticas del pontificado, el encuentro con el convaleciente Fidel Castro. Los dos octogenarios se reunieron durante media hora y hablaron sobre política y religión. Durante esa visita también se especuló sobre si Benedicto XVI se reuniría con el también convaleciente presidente venezolano Hugo Chávez, pero esa reunión nunca tuvo lugar. Se habían encontrado, sin embargo, en el año 2006 en el Vaticano. En casa, Benedicto XVI también ha recibido a muchos líderes. En 2007 se reunió con el monarca saudí Abdullah Kinn, a pesar de que su país no mantiene relaciones oficiales con el Vaticano. Hablaron sobre la falta de libertad de culto de los cristianos en el reino saudí. Otro país sin relaciones oficiales, al menos por el momento, es Vietnam. En enero de 2013, Benedicto XVI recibió al líder del Partido Comunista. Fue la primera vez que se reunían. Vietnam y el Vaticano están ya trabajando para iniciar relaciones diplomáticas.